La segunda carrera premio Angry Bird 2016 Sale a enseñar el camino del número 2 Partizano Tomar 3 cuerpos de ventaja sobre el 6 Misterio Bravo A la cabeza por fuera viene corriendo el 8 Uldre Storm A un cuarto cuerpo por dentro el 1 Tupinamba A un cuerpo y cuarto abierto viene corriendo el número 7 Evocándote Al pespueso por dentro corre el 4 Obra Gain A tres cuerpos y medio por fuera lo viene haciendo el competidor número 5 ¡Qué magnífico! A un cuerpo y medio adentro lo viene haciendo el 3 Falando Serio En los últimos 750 de carrera el 2 Partizano Dos cuerpos de ventaja lo sigue el 8 Uldre Storm A la cabeza mejora por fuera el 6 Misterio Bravo A dos cuerpos y cuarto viene arrimando el gompetro número 5 ¡Qué magnífico! A un cuerpo por dentro viene corriendo el 7 Evocándote A dos cuerpos adentro lo hace el 1 Tupinamba A un cuerpo y cuarto viene corriendo por fuera el 4 Obra Gain a tres cuartos de cuerpo por dentro lo hace el 3 Falando Serio Comienzan a volcar el codo Los de la segunda hacen su ingreso a la recta final 300 para el disco Centro de la cancha para el 5 ¡Qué magnífico! Dos cuerpos de ventaja A la segunda ubicación por fuera viene corriendo el 7 Evocándote Adentro lo hace el 2 Partizano En el medio el 6 Misterio Bravo en los últimos 150 para el disco El 5 ¡Qué magnífico! Varios cuerpos de ventaja en los últimos 50 metros para el disco El 5 ¡Qué magnífico! Gana la segunda Y cruzaron el disco ¡Qué magnífico! Gana la segunda Gana la segunda Gracias por ver el video.